Acá está ya terminadito el sobretecho, la reparación que se ha hecho. El cliente está súper súper recontra contento. Ahí están sus canaletas, ahí se ve el desagüe, se puso el desagüe hacia adentro. Después les voy a enseñar una fotito a ustedes para que vean cómo quedó el desagüe. Aquí en este sobretecho, ya nosotros, bueno, les quiero comentar, hacemos los tijerales tal cual como si fuera un techo. La estructura es cielo raso, más cobertura. Pero en la parte de abajo, no sé si acá se logra notar, en la parte de abajo, este techo, en el video original que les mostré, tiene una caída. Los dos tienen doble caída, ya, hacia el centro. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que el tijeral en la parte de abajo tome la figura del techo, ya. Tome el mismo relieve del techo, ¿para qué? Para que en todo caso se posee bien sobre este techo, ya. Si yo hago un tijeral recto nomás, entonces ahí en el medio quedaría un espacio, ¿no? Y ese espacio no es recomendable, no estaría bien hecho. Entonces, nosotros lo que hacemos es que los parantes tenemos que, no entero, sino en segmentos. En segmentos y sus debidos empalmes para que el parante de abajo me tome la figura de abajo, ¿no? Y entonces la parte de abajo esté bien unificada una con otra. Ya, luego la parte de arriba, sí debe estar, la parte de arriba sí debe estar perfecta. Completamente nivel, bueno, ahí se puede apreciar que la parte de arriba está completamente niveladita. Con su caída hacia acá, por supuesto, ¿no? Bueno, acá este alucín va a venir hasta acá. Aquí viene otra omega más que estábamos por ahí fabricando. Aquí viene otra omega más y tiene que sobrepasar por lo menos unos 20 centímetros para que caiga en ese. Y luego aquel tiene allá su canaleta, ¿ya? Y bueno, acá se continúa de esta manera. Esta omega de acá, esta omega se cruza con todo ese filo de acá. Con todo ese filo y se amarra con este techito de acá, ¿ya? Entonces este techito continúa. Depende también de la figura que consigamos nosotros en nuestros distintos techos que vayamos a solucionar, ¿ya? Entonces, acá continúa el alucín. Y allá también tiene su canaleta, ¿no? Que le he puesto. Bueno, ponemos nuestras omegas. Acá ponemos nuestro parapetito también. Que vaya bien bonito. Acá en el medio, les quiero comentar. Hay una viga reticulada que puse, ¿no? Acá todavía me falta atornillar en algunos sectores. Porque estamos armando y bueno, luego reforzamos, ¿no? Luego reforzamos todo con tornillos. Venimos cosiendo. Venimos cosiendo con los tornillos. Acá les quiero mostrar, amigos, esta viga reticulada. Esta viga reticulada que nace acá, atraviesa todo el techo y llega de extremo a extremo. Esta viga me permite que quede fuerte y firme el techo, ¿no? Yo de todas maneras no puedo confiar de la estructura de abajo. Yo tengo que hacer mi estructura excelente, ¿no? Aunque la de abajo resista, aunque la estructura de abajo resista, yo tengo que hacer mi estructura excelente, ¿ya? Acá disculpenme, bueno, si el audio tiene mucho viento. Pero estamos en un piso, en un piso número mil. Y corre bastante bien. Esta viga reticulada nace acá, ¿ya? Nace acá. Así nace con estos dos agarres y continúa derechita. Simplemente ponemos un parante debajo de nuestra parte alta del tijeral y llegamos hasta allá. La seguimos de frente. Aquí va la parte baja. Ponemos un parante encima de nuestra parte baja del tijeral y seguimos de frente. Acá, bueno, todavía falta en los empalmes coser bastante con tornillos. Y luego ponemos sus diagonales, ¿no? O sus tornapuntas, sus tensores, sus templadores, como le quieran llamar. Ponemos sus diagonales, ¿ya? Ponemos sus diagonales para que quede perfecto. Para que quede resistente, ¿ya? Desde acá se los quería mostrar. Cómo queda la viga reticulada. Esa viga reticulada me refuerza lo que sería todo el techo. Entonces, cada tijeral queda fuerte. Acá, bueno, lo estamos poniendo sus diagonales a los tijerales. Por allá falta todavía. Y ahí tenemos nosotros siempre en el medio el punto más crítico. Pero en este caso, como tiene todos los tijerales, también tiene su viga reticulada. Ya eso está bien, 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 bien fuerte, ¿no? Bien fuerte. Acá, bueno, en esta partecita. En esta partecita. En esta partecita de acá. Nosotros ponemos... Cuando quieran poner las omegas. Cuando quieran poner las omegas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que ponemos una guía. Y de ahí con huincha nada más vamos poniendo el resto de las omegas. Ahí hay una... El techo tiene una figura especial. Simplemente dejamos este pedazo de último, ¿no? Ponemos primero las enteras, las enteras. Y luego ponemos ese pedazo de último. ¿Ya? Luego de todo esto, luego de todo esto, planchamos, ¿no? Ponemos nuestras placas por toda la parte de afuera. Forramos bien forradito toda la parte de afuera. Allá ese triangulito chiquitito también. Ahí también dejamos todo bien tapadito. Todo bien forradito para que las palomas no ingresen, ¿no? Y acá también, bueno, yo atravieso un pedazo de... Este dibujito acá no lo hice. Simplemente ahí atravieso un pedazo de plancha ya para que no ingrese ninguna paloma. Lo atornillo bien, bien atornillado y ya. Luego de eso, luego de eso, faltaría poner la lucín nada más, ¿no? Ponemos nuestra lucín, nuestra calamina, nuestra cobertura. Que ya en el canal hay otros videos de cómo se hace la instalación de la cobertura de lucín, ¿ya? Ponemos toda nuestra cobertura de lucín. Siempre chequeando que donde termine caiga encima de nuestra canaleta. Siempre chequeando que acá cuando termine quede encima de nuestra canaleta. Para que no perjudiquemos a los vecinos y no tengan problemas, no se quejen, ¿ya? Ahí también cuando la lucín caiga está su canaletita. Y bueno, de esa manera es como nosotros estaríamos solucionando lo que sería este techo, ¿no? Con un sobretecho. Esto queda bien y, bueno, recibe casi que eterno. Este, este, esta combinación de lucín, galvanizado, dura bastantes, bastantes años. Ya no va a tener este cliente de dolores de cabeza. No, este, ya no va a, el agua no se la va a filtrar, va a caer todo eso en su canaleta. Trae like, suscríbete al canal, comparte. ¿Qué tal banda? Ya estamos, damos por terminado el techo de lucín. Lo excelente. Lo puedo ver. Allá terminó una parte y cae hacia el siguiente techo. Y ahí ya va hacia la canaleta. Ahí está la canaleta también. Les voy a hacer otras tomas desde allá. Y desde abajo también. Para que vean cómo quedó. Suscríbanse al canal. Ahí está mi número en la descripción. Compartan el video. Denle like. Hasta la próxima. Síganme para todos los tutoriales. Acá está ya terminadito el sobretecho. La reparación que se ha hecho. El cliente está súper, súper recontra contento. Ahí están sus canaletas. Ahí se ve el desagüe. Se puso el desagüe hacia adentro. Después les voy a enseñar una fotito a ustedes para que vean cómo quedó el desagüe. Y así quedó este sobretecho. Excelente. Allá también les voy a tomar una toma desde la parte de abajo para que vean cómo quedó. Excelente. Excelente, excelente. Clientes totalmente satisfechos. Les comento que ya pasó también su primera lluvia. Una lluvia fuerte. Esta madrugada llovió fuerte. Y todo excelente. Excelente, excelente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.